El mundo sería mejor si cada cual mantuviera su casa limpia. Antes decías que no podías vivir sin escribir, eso decías. No es posible que en todo este tiempo no hayas escrito nada. Aunque sí, sé que es verdad, no has escrito nada. Pues sabes lo que te digo, aunque sea verdad, no me lo creo. Escúchame. Yo creo que tiene que haber una historia. Mil, mil historias. Una historia, por lo menos. Escúchame, te estoy hablando. Una historia en la que tú y yo... Como en los viejos tiempos. ¿Veis esas ventanas? Eso es lo que hacemos nosotros. Pintar ventanas falsas. Ventanas que no dan a ningún sitio. ¿Y quién vivirá detrás? Pues una familia media, o sea, mediocre, que no tiene necesidad de asomarse a ninguna parte. Podríamos subir a visitarlos. Otro día. No contéis conmigo. Tendrán por lo menos televisión. Sí. Sí. Una televisión pintada en la pared. Tendrán por lo menos televisión. Tendrán por lo menos televisión. Tendrán por lo menos televisión. Tendrán por lo menos televisión.